¡Hola a todos! ¿Qué tal? Yo soy Chegong y hace unos días les pedí que me hicieran preguntas sobre mí o sobre la cultura coreana. Gracias a todos me dejaron muchas preguntas. Ok, entonces empezamos. La primera pregunta es ¿Cómo va tu recuperación? Bueno, primeramente gracias por preocuparse de mí. Gracias a ustedes está recuperándose pero muy poco a poco. Supongo que necesito más paciencia. De todas maneras, muchas gracias. ¿Sigues tocando con tus amigos en la banda? Yo tengo unas bandas en las que toco pero estos días no puedo tocar por el virus. No se permite tocar en cualquier lugar estos días. Especialmente mis bandas tocamos en los festivales, eventos, en la calle y los shows donde se junta mucha gente. Tengo una banda acústica que se llama Una Más y tocamos normalmente en la calle. Y la otra se llama El Combo Sabroso y es una banda latina. Nosotros tocamos brachata, salsa, merengue, reggaetón y todo. Cada año en junio tocamos en un festival de América Latina pero claro, este año se canceló el festival. Y no pudimos tocar ni en el festival ni en los bares latinos. Eso me da mucha pena. Espero volver a tocar pronto. Hola, te deseo una pronta recuperación y mucha salud. Gracias. ¿Cuál es tu instrumento favorito y cuántos años te llevo dominarlo? Mi instrumento favorito y el instrumento que puedo tocar mejor es la batería. No estoy diciendo que ya lo dominé pero llevo unos 15 años tocándola. Por eso es mi instrumento favorito. Me llevo más o menos un año llegar al nivel de ahora y desde entonces no me he desarrollado tanto pero así disfruto. Yo creo que la pregunta más repetida era ¿Cómo y por qué aprendí español? Cuando tenía más o menos 20 y pico años yo vivía en Canadá y conocía a muchos latinoamericanos aquí, ahí. Ellos me decían que yo tenía una sangre latina. Por eso yo siempre había querido visitar Latinoamérica y aprender el idioma y la cultura, el baile y todo. Entonces al principio yo pensaba que Latinoamérica, América Latina era muy peligroso. No es verdad pero así pensaba. Entonces por eso yo quería decir como no me mates, llévatelo todo, así. Por eso empecé a aprender español. Y aprendí español en España en una ciudad que se llama Valencia. Y me llevo más o menos tres meses y medio para aprenderlo. Y después de España yo viajé por Latinoamérica durante un año y así practiqué mucho el español. ¿Cómo te animaste en enseñar el español y cuánto llevas enseñando? Ok, llevo cinco años ya enseñando español y al principio yo quería ayudar a los que querían viajar a España y Sudamérica. Y me gustó mucho compartir lo que puedo hacer y mi experiencia también. Y por eso enseño no solo el idioma sino también estoy intentando enseñar la cultura. Porque el idioma y la cultura vienen juntos. La siguiente es ¿Cómo son los estudiantes de español en Corea? La mayoría de ellos quieren aprender el español porque quieren viajar a Latinoamérica o España como yo antes. Por eso no son tan serios al aprenderlo sino están más curiosos del idioma y de la cultura. Por eso a mí también me gusta enseñarlo. Bueno, desde tu perspectiva ¿Cómo ven los coreanos la cultura latina? Yo diría que los coreanos en general tienen fantasía de la cultura latina y también de la gente de ahí. Eso es algo positivo, algo muy bueno porque pensamos que los latinos son muy apasionados y están locos por los que aman. También la mayoría de nosotros pensamos que son muy abiertos y muy liberales especialmente en la perspectiva sexual. Antes de viajar por Latinoamérica y antes de conocer más a la gente de ahí yo pensaba así también. Y creo que la cultura latina sí es más abierta comparado con la cultura de Corea. Pero menos que lo que pensamos en general aquí en Corea. Y ahora estoy muy contento y ilusionado que hay más y más ola de la cultura latina aquí en Corea. Y también a muchos latinos les gusta y les interesa la cultura coreana. Así que podríamos intercambiar las dos culturas porque yo pienso que las dos culturas tienen mucho en común. Ustedes también ya verán. ¿Qué lugar de América Latina que no visitaste antes quieres conocer? Cuando viajé por Latinoamérica hace 7 años ya y desde entonces hasta ahora Venezuela es un país que no podemos visitar fácilmente por la situación política. Aunque me gustaría visitarla. Y uno de mis mejores amigos que conocí en Canadá, él es de Venezuela. Él me inspiró a amar la cultura latina, la salsa, la bachata y todo. Y por eso necesito verlo ahí. Quiero conocer todo del país. Hola, ya he preguntado a otros pero no he recibido respuesta. Quiero aprender sobre la historia de Corea. Dónde o qué puedo leer que sea confiable y me lleve poco a poco por su historia antes de ser Goryeo. Ah, ok, ok. Generalmente Goryeo es el nombre de un reino de Corea del siglo X hasta el siglo XIV yo creo. Corea tiene una historia muy larga y muy complicada así que es muy difícil aprenderla. Pero según yo en Wikipedia se puede llegar a una buena explicación y buena presentación bastante detallada. Pero en inglés no en español. Si quieres comprar un libro en Amazon se venden unos libros de la historia de Corea pero igual en inglés. Ok, buena suerte, ok. La siguiente. En cuanto a tu estilo prefieres ser un chico cute o sexy? Ya no puedo ser un chico cute. Ya soy demasiado mayor, ya soy demasiado viejo para ser un cute. Entonces quiero ser sexy pero hay más gente que dice soy un tipo más cute que sexy. No sé, ¿qué piensa usted? ¿Cuándo vuelves al canal de YouTube de Marcos? Saludos desde Argentina. Hola Argentina. Este canal con Marcos se llama Hola Corea. Y desafortunadamente teníamos que parar de hacer más videos por unas razones. Pero todos nosotros estamos intentando hacer otra oportunidad para hacer más videos. Y compartirlos con ustedes. Ojalá nos veamos pronto, ok. Ok, ¿cuál fue la palabra o frase más difícil para ti de traducir al español? Bueno, en coreano hay muchas palabras para llamar de uno al otro. A veces no nos llamamos con el nombre de personas porque puede ser un poco de falta de respeto. Especialmente si tengo que llamar a un chico o chica mayor que yo. Por ejemplo, cuando quiero llamar o indicar a mi hermana mayor, yo digo nuna. Pero si es un hermano, es 형. Si yo fuera una chica y tendría que llamar a mi hermana mayor, Onni y mi hermano mayor, Opa. Así tenemos una variedad de las palabras con que llamamos de uno al otro. Y eso es muy complicado. Y me cuesta mucho trabajo explicar las palabras. Si ustedes quieren aprender coreano, también encontrarán esta dificultad. Ok, ¿qué es lo más raro que has comido? Yo viajo mucho y en algunos países hay unas comidas muy raras. En China se venden pinchos de insectos fritos en los mercados nocturnos. Insectos como saltamontes, escorpiones y gusanos y tales. Sí, sí, los he probado ahí. Sí, era muy raro, pero era buena experiencia. Hablando de algo raro para comer, que no es muy raro para nosotros coreanos. En Corea comemos pulpo vivo. No es como un pulpo muy grande, pulpos pequeños, pero vivos. Se come muy bien aquí en Corea, es muy popular. Pero parece que para los extranjeros es algo muy muy raro. Para mí no, a mí me encanta. ¿Has visitado Colombia? Sí, el año 2013 fui a Bogotá, Medellín y Cali. En Cali yo salí casi todas las noches para bailar salsa. Conocí a muchos amigos estupendos que me llevaron a todos los lugares. Me encantó, me encantó. Por supuesto, quiero visitar Colombia nuevamente. Saldremos a bailar cuando vuelva a Corea. Sí, ella es mi amiga chilena. Sí, Paula, vamos a bailar. Claro que sí, vamos a bailar. Pero tú no sabes bailar, ¿ok? Tienes que practicar más, ¿vale? Pasando el COVID, ¿piensas viajar a Latam nuevamente? Por supuesto, no sé exactamente cuándo, pero sí voy a visitar de nuevo. En Corea la gente dice que hay los que todavía no han visitado Latinoamérica, pero no hay nadie que vaya ahí solamente una vez. Ok, aquí yo también tengo unas preguntas de YouTube. ¿Qué tipo de música te gusta? Bueno, a mí me gustan casi todos tipos, casi todos tipos, pero escucho más la música latina, como lo que saben, salsa, bachata, reggaetón, merengue. Y yo también toco esa música, yo canto y bailo con estos tipos de música. No soy un gran fan de K-pop, pero igual escucho casi todo, yo creo. Bueno, extraño tus vídeos de música callejera, ¿no hay más? Sí, que yo quiero hacer otros vídeos, pero por lo menos tenemos que salir para tocar, ¿verdad? Y ahora no podemos, pero entonces vamos a esperar un poco. ¿Qué tan cierto es eso de las reuniones para beber después del trabajo? He visto en los dramas que muchas veces algunos se sientan obligados a ir y que es mal visto el que no va o el que va y no bebe. Es una pregunta muy interesante también y es muy cultural. Sí existe, sí existe esta cultura en los trabajos aquí en Corea, las reuniones, normalmente cenas, ¿ok? Después del trabajo se llama He-shik. En coreano se llama He-shik. No es obligatorio ir a He-shik, pero sí podría ser un poco de mal visto si no va o si se niega a beber. Especialmente cuando el jefe o un superior te ofrece un trago o un chupito y si no bebes podría ser un poco de problema, pero no es tan obligatorio. Cuando yo trabajaba en Aero Coreano, yo iba a He-shik al menos una vez a la semana, yo creo, y era muy difícil no participar. Aunque participe, decir no quiero beber, era muy difícil. Por eso sí, sí tenía mucha presión, pero estos días esta cultura se considera como un mal hábito y no es tan serio como antes. Yo creo que debemos quitar esta cultura algún día. Ok, así es todo más o menos. Otra vez muchísimas gracias por hacer tantas preguntas. Yo también espero que todos ustedes estén bien en esta jodida época de coronavirus. Y nos vemos muy pronto de nuevo, ¿ok? Muchas gracias. Chao. Chao.